Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este tu canal, pues espero que todo se encuentre muy bien, pues el día de hoy es sábado, estamos a primero de junio del 2024, son exactamente las 10 de la mañana y pues ando limpiando una casa, tiene un tremendo patio, pero lo que más me gusta es que pues es piso, es más fácil que andar en la tierra, ahorita les voy a mostrar el patio que tiene, es la primera vez que me voy a limpiar esta casa y pues bueno, ahorita me encuentro solita, todavía no llegan los patrones, pero vamos a grabarles antes de aquí, miren, desde allá hasta acá voy a barrer todo este patio, hay mangos, tamarindos, árboles de ceruelas y miren, como está, miren, hay mucho tamarindo, miren, y pues vamos a apurarnos, a acabarlo de barrer, porque me espera un buen, y esta basurita es de que sale un airecito y vuela y vuela, así que vamos a apurarle, tienen hartas ceruelas, miren, mis pagaritos se las me recomiendo, bueno, los voy a dejar, me voy a apurar, no sé si les voy a grabar algo más, como van a venir los dueños de la casa, pues no quiero que me llame la atención, pero por eso aproveché antes de empezar a barrer para mostrarles todo lo que voy a barrer, pues bueno, los voy a dejar. el ¡Gracias! 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 Y cosas así Entonces yo quiero adelantar para cuando ya lleguen y me digan que tengo que hacer Ya a ver, acabo de barrar este patio Así que me voy a apurar, les ando mostrando Ese barro es fácil porque les digo es piso, piso así Y cuando es tierra pues navegas Así que vamos a probar Ando bien sudada, miren Pues ya vamos avanzando Ya se va viendo la diferencia, miren Miren Aunque entré del manguito para allá, me falta Miren Pero ya llevo la mitad Ando tomando agüita Aquí andamos Andamos tomando agüita porque ya me dio mucho sed Pues ya falta la mitad Y es fácil esto Para las que ya trabajamos es pan conmigo Cuando empezaba a limpiar casas y me daba mucho trabajo Pero pues ya ahorita como ya estoy acostumbrada Pues ya se me hacía más fácil Bueno pues aquí andamos nuevamente otra vez Espero que todos ustedes se encuentren muy bien Pues nosotros gracias a Dios estamos muy bien El día de hoy Lía no fue para la escuela Él ya se fue con su papá para el puchote Y pues yo voy a andarles grabando aquí En lo que andamos haciendo Ahorita pues Ayer me puse a limpiar el cuarto La verdad Nada más había juguetes Estabas de Lía Ni ropa que iba a lavar Que ayer lavé Ya no las grabé porque Terminé bien cansada ¿Ven qué? Por ahí les grabé que el sábado andaba trabajando Me limpie dos casas el sábado Salía a las ocho de la noche Y luego el domingo me fui a ayudar a la señora Con la que trabajó una semana a vender tacos el día domingo Llegué como a las dos Fui a votar Y llegué y me tiré un ratito Porque me dolía mucho la cabeza Y pues yo al día de ayer Empecé con mi rutina normal Llevé a Lía a la escuela Y salimos Fue senta a mi amiga Yola Preguntarle una cosa Y nos venimos Y este Hoy Lía no tuvo clases Este Mañana sí Por ahí mañana les voy a andar grabando Primeramente Dios Este Bueno pues Chorta Me siento bien Además es como alérgico Por el polvo Pero he notado que Cuando me levanto Siento las manos hinchadas Acalambradas No sé Porque mi presión está bien Me la he estado chocando Y está muy bien No sé Nada más se me Hinchan las manos Y los pies Eso ya no No me está gustando No sé Por qué razón Pero bueno Este Déjenme Barro por aquí Una Una polvedita Porque va a pasar Este ¿Por qué va a pasar? Porque luego Ya A mediodía Empiezo a hacer airecito A ver andarlos aires locos Y me voy a echar la basura Para acá Entonces la quiero Barrer y la quiero juntar Ahí mismo Y vamos a ir allá arriba A ver mis papás A ver qué están haciendo Ay sí Como vimos están lejos Pero bueno No he ido casi Así que ahora Vamos a parar Miren pues aquí Les ando mostrando Yo la última vez Que les mostré Fue donde habían colado La tabre La 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 Trave Ando muy trabada La trave Y al domingo Les subieron esa hilera Hasta ahí va a quedar el cuarto De este lado Pues no acabaron Porque ya no había cemento Pero creo que faltan Como 50 y algo de blocks Y para el domingo que viene Lo acaba bien el albañil Y no sé si vayan a colar El castillo Este Y pues ya aquí No sé cuándo le vayan a avanzar Porque Aquí La pared de aquí No sé cuándo vayan a terminarlo Pues va un poco a poquito Ahorita pues ya se acabó El dinero Y pues También quieren este Este No sé si lo quieren aplanar También Pero así va la construcción Ya se va a acabar De ser este cuartito Y pues ahora sí Es de poco a poquito Todo A ver Pero pues quedó muy bonito Ya Aquí tiene su ventana En la ventana Pues todo está muy bonito Miren para allá Se mira la carretera Un poquito Está el cerro Pelón seco Así quedó Venga Para este lado Para que lo miren Acá afuera Miren Ahí también Le subió otra Otro poquito Ahí Porque ven que ven colado Ahí en dirección Y pues así se mira Cuánto Es al nivel ya Es al nivel ya Que lo van a dejar Ahí ya Así de alto Porque Vas a poner lámina También al cuarto Le vas a poner la lámina Y así va a quedar Y ahí está mi pa Muy quitada de la pena A ver Pa Que tienes que contarnos Cuánto tiempo Ya vas construyendo Cuántos años Estás aventado Como 7 años Llevo construyendo Más y menos Y vas de poco a poquito Como los arreglos Poco a poquito No nos queda Adiós Tengo los pobres Hay que hincharnos Poco a poquito Ya mi mamá quiere Que mi papá Cabe aquí Para arreglar aquí Y ya después Poco a poquito El piso ¿Verdad? Vas a meter Bueno lo que más te urge Es taparlo Tapar Y después Luego las Las ventanas O hasta que tengas Con las hormigas Pues ya Miren ya Primero empezaste Este es con Un cuarto Pueste Lo vieron en ¿Cómo se llama? En un programa Salió mi papá Donde duerme Mi hermana Y después Se hizo Donde duermen Ellos ¿Verdad? Y ya después La cocina Poco a poquito Y hasta que No taparon Para pasarse Y eso Ya está Comiendo Ciruelas Ayer cortamos Ayer cortamos Ciruelas Shakira Ayer cortamos A mi me dejaron Pregarse Acabar Miren A rato Vamos a cortar Más Mi mamá Quiere hacer Una ciruela Ahorita Es un chile De ciruela Y ahorita Se los voy a mostrar Quiere hacer Una conserva Miren Están bien ricas Ya son las últimas Este es el chile De ciruela De mi mamá Miren Lo hizo guisado Como la otra vez Que lo hice yo Que les enseñé En el video Así lo hizo Mi mamá Miren Mamá Es que ahora Va a estar más bueno Porque tiene Más ciruela Madurita Y está Que hasta como Dulcecito El chile Miren Se hizo Un chile De ciruela Mi mamá Ay Mi paquete De chile De ciruela Agri De ciruela Agri Ahora Tuvieron A cortarse Unas ciruelas Agrias Bueno Aquí ando Nuevamente Pues yo me fui Allá arriba Con mis papás Por ahí Anduve Grabando Un poquito Bueno Este Otro Estaba Mensajeando Con mi hermana Yo casi No hablo Con ella Nada más Nos mensajeamos Y ni por las redes La veo tanto Este Estaba Mensajeando Con ella Y me está Invitando Al bautizo De sus hijos Ella ya tiene Dos Tiene la parejita Mi papá Y si ya te ganó Lo voy a Yo con uno Me voy a quedar Este Me están invitando Que vaya para acá También Quiere que vaya Para que Conozca a mis sobrinos Porque Ya tiene El niño Va a cumplir Cuatro años Ahorita En junio El 21 Día de San Juan Algo así No el 24 El día de San Juan Va a cumplir Cuatro años Y la niña Va a cumplir Dos Entonces Pues ya tiene Mucho tiempo Que No la veo Yo lo Cuando recuerdo Ella vino Cuando yo me alivié Del día Cuando vivía En el Puchote Prácticamente Ella estaba con mi niño Ella iba por él Y se lo traía A ver Jujos Aquí lo tenía Mientras Yo podía Hacer Que hacer Porque ustedes saben Que con niños Chiquitos Uno no avanza Entonces Mi hermana Vino Cuando estaba juntada Vino para acá Y iba por mi niño Al Puchote Entonces Pues Él tenía Como meses Como tres meses Entonces Ella se fue Y entonces Comprenderán Que tiene Cuatro años Perdón Cinco años No Así como Cuatro años Y siete meses Porque el día Tenía tres meses Tiene cuatro años Y siete meses Que yo no la veo Por ahí En un video Ustedes me preguntan Me decían Que me miraba triste En unos videos Que la mirada Lo decía todo Pues a veces Uno tiene problemas También verdad Pero obviamente Pues ya Cada quien No nos gusta Andar ventilando Las vidas De uno Entonces Aparte De los problemas Que tenía O tengo Me he puesto así Porque la verdad Extraño mucho A mi hermana Yo les digo Tiene cuatro años Siete meses Que no No la veo Nada más Así Hace apenas Que empecé La con ella Y pues Me he estado invitando A los pisos Para el 21 de este mes Ella quiere que vaya Pues sale todo lo posible Ahí me está invitando Para hacer un video juntas Para que la conozcan Para grabar en Oaxaca Este Quiere invitar A la de México También quiere que vaya Mi mamá Pero pues La situación es así Que Lupita Pues no camina Ella Mi papá Tiene que subir al autobús Porque ya creció De hecho Mi mamá se puede caer Con ella Subiendo los escalones Del autobús Y luego pues Nos tendríamos que ir Un día antes A Oaxaca A la Ciudad de México Ahí con mi tía Para ir trasbordar A México A la Ciudad de Oaxaca El otro día Entonces Mi mamá pues Se le hace Muy pasado El viaje para Lupita Son de siete Ocho horas Para que ella vaya sentada No lo mismo Que ella esté sentada En un silloncito Que vaya sentada En un autobús Perdón Entonces Pues mi tía Dice que ella Quiere ir Pues la verdad A mí me hace falta Unas vacaciones Una distracción Ya que lo mío es Me paso a estar trabajando Trabajo a limpiar casas Trabajo a meseriar Y pues ya se va a venir El tiempo de las meserianas Entonces A mí sí me gustaría Dar otro respiro Ver a mi hermana Sanar todo lo que tengo Que sanar por dentro Respirar aire puro Salirme al campo Salir al campo Y pues Estar En paz Armonía En tranquilidad Irme la verdad Porque pues Traigo mucho a mi hermana Tengo muchas cosas Que platicar con ella Y pues Cosas de hermanas Y pues A lo mejor No se me salen las lágrimas Porque pues No es lo mismo Verla en una foto O hablar en un mensaje Que pues Verla Y pues Por ahí mi tía Va Va a preguntar Este En cuanto salen los boletos Y pues Voy a hacer todo lo posible Por ella Voy a juntar Ya que la verdad Es lo que decimos Con mi tía Que uno se la vive Cada vez que trabaja Y el dinero Se va como agua Yo creo que En todos lados Verdad No nada más Aquí Este Pues se va el dinero Como agua No rinde Las cosas Están subiendo Cada vez más caras Pero que se le hace Ya Yo le digo A mi tía Aquí para hacer de comer Con 200 pesos Hago de comer Para un solo día Pero Que más Entonces Pues por ahí Me quiero dar un respiro Quiero ver a mi hermana También por ahí Se va a hacer una expo Una feria Entonces pues Me está invitando Dice aprovecha Graba Así pues Ya son las costumbres Muy diferentes Aquí Y pues Que ya me ganó Ya me va a ganar A bautizar al niño Yo al día No lo he bautizado Pero ya Este año Primeramente Dios Espero bautizarlo En diciembre Por ahí Voy a buscar Los padrinos A ver si ya se animaron Para bautizar a mi niño Porque ya La verdad Fue mucha dejación Al principio En los primeros Cuando nació No lo bauticé ¿Por qué? Porque Ya lo había dado Yo según Para bautizar Después me lo pidieron Y no lo di Y pues Dicen que cuando Los niños Te los piden Los tienes que dar A bautizar Porque si no Después ya no encuentro Los padrinos Y eso fue lo que pasó Ya después Los padrinos Estaban animados Que sí Pues resulta Que era Tía y sobrino Pues resulta Que el sobrino Se había casado Y me decían Que agarrara La parejita O sea El matrimonio Pero pues yo dije No me llevo con la muchacha No me llevo con la muchacha Y pues pasó Y así se fue Y así se fue De que sí De que no Que para tal fecha Que para tal Y pues no se hizo nada Entonces pues ya se me hizo Muy largo Para bautizar al día Ya tiene 5 años Pues bueno Les cuento Yo me bauticé Iba a salir De la primaria Me bauticé Pues hice mi comunión Y mi confirmación Es lo más importante Ya nada más falta Pero no Así me quedo Pues bueno Así es Por ahí una disculpa Si ven que me pongo Sentimentales Porque pues Yo extraño mucho A mi hermana Y pues A veces hay cosas Que nos queríamos contar Pero no lo mismo Desahogarte En un celular A verla Que te escuchen Quizás a que me dé Una papacho Porque siempre Me pasa maltratando En el teléfono Ella siempre Pero bueno Así es Así que No se preocupen Todo está muy bien Conmigo Gracias a las personas Que me han estado Preguntando Que qué tengo Que por qué Me veo así Pues Es entre ¿Cómo se dice? Sentir Extraño a mi hermana No pasa más No pasa Así que pues Yo siento Que se me hizo Una eternidad Otro año Y siete meses Porque mi niño Tenía tres meses Cuando ella se fue de aquí Se fue Me abandonó La ingrata Fue una ingrata Mala hermana Porque se fue Bueno pues Les voy a dejar Este Cuidado Traer agua Voy a traer agua Porque me dio sed Metí agua Al refrigerador Pero aquí no hay Ni una gota De agua Para tomar Es que estoy Comprando garrafón Ahorita Pero como ayer Nos pasaron El agua de pozo Este Mi mamá Ocupaba el tambo Para que mi hermana Lavara Enjuagara la ropa Entonces le dije Pues no tiene agua El tambo Y entonces Ahora que pasó Muchichita el agua Pues yo no tengo garrafones Le dije No pasa mañana Porque el Tambo Lo tengo allá Arriba con agua De pozo Y pues no está buena El agua de pozo A mi no me llena Pues Bueno Les voy a dejar Buscar el agua Porque ya me estoy Diciendo tanto El agua de pozo El agua de pozo El agua de pozo